La venganza es un plato que se sirve frío, un dicho popular que nos quiere decir que cuando alguien desea vengarse de la peor manera contra quien le hizo sufrir tanto, elegirá esperar a estar tranquilo para sacar su mejor haz bajo la manga y hacerlo del modo que cause más daño, y lo hará en el momento que la otra persona no lo espera, y muy posterior a la ofensa inicial. Algo así es lo que habría sucedido después de que Clara Chía y Gerard Piqué saliesen triunfantes del juicio contra el paparazzi Jordi Martín. La pareja, y especialmente la joven de 24 años, iba resuelta a exigir que las leyes estuvieran de su lado, pidiendo una orden de alejamiento definitiva contra el periodista, con informe psicológico en mano y alegando los fuertes traumas emocionales que por su culpa habría tenido la novia del exudolista desde que el paparazzi la persigue día y noche para exponerla en sus fotos dejándola muy mal parada. Finalmente en el juicio, tal como lo recogen los corresponsales del programa El Gordero a Flaca, donde Jordi Martín presenta sus reportajes, Clara Chía habría tenido que montar todo un show rompiendo a llorar con un fuerte marea incluido que interrumpió la sesión, y es que el fiscal habría pedido al juez que desestime la petición de alejamiento contra Jordi Martín, puesto que la propia pareja es quien se ha dedicado a publicar fotos juntos en las redes sociales de Piqué con más de 20 millones de seguidores, por lo que si lo que querían era anonimato para Clara y que se respete su privacidad, fueron ellos los primeros en hacer todo lo contrario. También salió a la luz una declaración de Piqué que desconcertó al juez, y es que a propósito de una parte de la letra de monotonía de Shakira, el exudolista dijo que Jordi Martín le puso un micro, y le dijo que la relación se había roto por su culpa, porque según palabras de Gerard, me dijo, El juez habría reaccionado furioso y muy tajante afirmando que este tipo de tonterías no se juzgan en el juzgado de lo penal, y yendo directamente contra la joven, le dijo, Señora, sus problemas psiquiátricos no son responsabilidad de Jordi Martín, no le damos validez en absoluto. El Ministerio Fiscal, además de defender la libertad del periodismo libre en todo momento, no vio ningún indicio de acoso y no concibe que la joven use la bandera del victimismo. Cuando se vio perdida, Clara solicitó entonces que le redujeran la distancia a Jordi, y que no le permitieran estar cerca a menos de mil metros, pero aún falta ver si la corte le concede esa última petición. Sin embargo, después de ese primer cara a cara con Jordi Martín, al salir de la ciudad de la justicia en Barcelona, la parejita volvió a protagonizar momentos muy llamativos, pues se comían a besos a la vista de todos, y no solo eso, se pudo ver incluso como Clara descendió su mano por detrás para acariciar a su novio, algo inapropiado a la salida de un juicio, y sabiendo que muchos paparazzi estaban al acecho. Ahora bien, en las últimas horas, ya no se hablan tanto de las lágrimas de Clara en el juzgado, sino del nuevo protagonismo que tendrá en la boda de Mar Piqué, su cuñado de 31 años. Pues, ya que su primera aparición al público en una boda fue vergonzosa, pues ahora tiene planeado lucir como toda una reina, y no solo eso, sino mostrarse como segunda madre junto a Milan y Sasha, algo que definitivamente destrozará el corazón de Shakira, más ahora que su padre atraviesa por su momento más delicado, pues ha sido y ha intervenido quirúrgicamente en Colombia. Y es que en pocas semanas tendrá lugar la boda del hermano de Piqué, y Clara Chía no solo que esté invitada, sino que además es la mejor amiga de la novia. Todo queda en familia de nuevo. Sería por eso que Clara Chía tendría todo fríamente calculado. Si bien aún no es la esposa de Gerard, sus planes son los de conseguir aparecer como la madrastra perfecta junto a los hijos de Shakira, y protagonizar la foto familiar soñada que podría valer millones. Sin embargo, otros medios aseguran que probablemente tal golpe bajo para la colombiana podría no darse nunca, y que todo se le torcerá a Clara, pues la boda está prevista para el 23 de junio, y los pequeños deben ser entregados a su madre cuatro días antes, es decir, el 19. Aunque otras fuentes afirman que dado el motivo de fuerza mayor que es la boda del único hermano de Piqué, lo más probable es que el exudolista, a través de sus abogados, consiga una concesión especial. Pero así las cosas, ni siquiera los planes de venganza de la joven catalana serían suficientes, pues a Shakira, después de vivir los meses más oscuros de su vida, parece que ahora la suerte, el destino y el amor comienzan a coquetearle de nuevo. Y es que, como es sabido, la barranquillera tiene un séquito de seguidores por el mundo, no solo en Latinoamérica, sino en España también, y aunque parezca difícil de creer para algunos, en Barcelona también. Pues habría sido justamente a la salida del juzgado, cuando Piqué y Clara se comían a besos, que una fanática de Shakira no dudó en tomar venganza a favor de la colombiana, arremetiendo en contra de la joven con un contundente ataque que nadie imaginó. Shakira es más guapa, la Shaki es más guapa, Clara, nunca le vas a llegar a la suela de los zapatos a Shakira, la Shakira es más guapa. Tal mordaz comentario se lo habría dicho una seguidora de Shakira con acento portugués, probablemente de Brasil, aunque no tiene que ser así. Bien pudo ser cualquier otra ciudadana que no está haciendo más que corroborar las letras de los temas tan exitosos de Shakira, como que ha cambiado un Ferrari por un Twingo, un Rolex por un Casio. Es lo que le habría dicho la cara a Clara Chía mientras ella ha tenido que soportarlo todo como mejor ha podido, convirtiéndose por mucho en una de las mayores humillaciones que habría recibido desde que se hizo pública su relación con Piqué. Y lo cierto es que ya no sería por culpa del famoso periodista Jordi Martín, es que definitivamente la imagen de Clara está más que deteriorada y son muchos quienes no la toleran. Pero no solo los fans de Shakira, los propios Milan y Sasha al parecer no la soportan. Fuentes aseguran que en repetidas ocasiones los niños han manifestado que no quieren que su padre vaya a visitarlos con ella, que tampoco quieren que estén bajo el mismo techo y peor aún, aparecer en una foto familiar en la boda de su tío, sabiendo que ella es la mujer por la que su madre tantas lágrimas ha derramado y que algo así podría hacerla sufrir demasiado. Todavía queda esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en torno a la mencionada boda y si los pequeños volverán a brazos seguros de Shakira antes de que Clara decida cobrar su peor venganza. Déjanos saber qué opinas de todo esto y síguenos para más vídeos.